Bienvenidos a las charnas de sabor latino y caribeño de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en esta oportunidad de la 44ª edición de Citurio Feria Internacional de Turismo, un evento que conecta, que proyecta y que hace crecer también a los países con todas estas alias que se están generando aquí desde la ciudad de Madrid y en esta ocasión tenemos una oportunidad también de adentrar en la historia de CAF en el porqué CAF está aportando al turismo, al turismo sostenible que es muy importante hoy día y para ello estoy acompañada del director de turismo de CAF, Oscar Rueda. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, primero le quiero preguntar, tenemos aquí unos chocolates de México, de Perú, también tenemos experiencias de café, de ron. Si le pregunto ahora a qué lugar de su país, en Colombia, no puede tener un sabor. Pues mire, yo tengo un defecto y es que cuando pienso en viajar, pienso en comida. Entonces tú me puedes preguntar por el restaurante que debo ir en Santa Marta, Colombia o en Caracas o en obviamente muy subjetivamente. Entonces quisimos que en realidad el tema gastronómico es un anzuelo para el viaje. Digamos antes hemos evolucionado tanto que evidentemente en las diferentes texturas, sabores, está uno de los atractivos del viajar. Y pensamos qué nos identifica a nosotros en América Latina. América Latina es eso, es sabor, ¿no? Es sabor de un chocolate o es sabor de un ron o es sabor de un café o es el sabor ya de un son y de una música. ¿Qué es lo que nos hace a los latinos diferentes y atrayentes? La alegría. Y la alegría obviamente también se manifiesta en cómo comemos y comemos cosas dulces, que es el chocolate, que se ha convertido en un elemento de más para los nutricionistas absolutamente de postín. Y fíjate que nosotros teníamos un tema en América y era que producíamos el cacao, éramos los primeros que producíamos el cacao, pero no teníamos el chocolate. El cacao lo exportábamos y volvía a nosotros convertido en tabletas de chocolate. Pues ahora hemos evolucionado y ya tenemos unas tabletas de chocolate absolutamente exquisitas que se están imponiendo en el mercado. Y eso fue lo que quisimos hacer aquí en el stand de CAF de mostrar sabores. Y obviamente no me pongas a hablar de café cuando Colombia tiene el café más suave del mundo, pero en América Latina tenemos también de todos los sabores posibles de café. Y bueno, no hay como combinar, quien creyera que no, un buen ron con un café y con un chocolate. Créeme que es un maridaje lo que se hace con nuestros sabores y por eso es que los tenemos aquí, para impregnar ese sabor latino que es alegre y que obviamente tiene un producto turístico para vender, que es el que hoy demanda el turista, que es un producto turístico de naturaleza. Y entonces, un turismo vivo, un turismo, el continente nuestro tiene una particularidad. América Latina es el 15% del territorio del mundo, pero posee el 40% de la biodiversidad mundial. Entonces, estamos aquí con un destino maravilloso que es América Latina y con unos sabores que todos los visitantes a futuro tendrán la oportunidad de apreciar. Además, fue una oportunidad tremenda desde acá, de no solo exaltar esos productos que tenemos, también la riqueza natural, sino también bajar el marco a la sostenibilidad. Y entiendo que allí también está en tratado acá, y me gustaría entender cuáles son los planes inmediatos, cuáles son esas alianzas, esa oportunidad que se echa en pie. Pues mira, evidentemente la sostenibilidad es una condición, no es una característica del turismo. Uno en realidad no debería hablar de turismo sostenible, sino que todo turismo per se tiene que ser sostenible. Y obviamente lo que tenemos que hacer es ayudar a los gobiernos, ayudar tanto a los nacionales como a los gobiernos regionales y al sector privado a través de operaciones de crédito, a través de cooperación técnica, a que cada vez transformemos más nuestro turismo en un turismo verde, entendido no solamente como turismo de naturaleza, sino turismo que cumple condiciones de sostenibilidad, que no solamente es ambiental, sino es sostenibilidad social y es sostenibilidad económica. Hemos lanzado en el día de hoy, hemos tenido un programa, primer día de Fitur, muy intenso, suscribiendo compromisos con todos los países para ayudarles a presentar sus ambientes de inversión, su confianza inversionista ante el mundo, especialmente de los inversionistas en materia turística, para que sean la palanca generadora de más desarrollo, de ese desarrollo turístico sostenible en los países de América Latina. Entonces, la primera estrategia es inversión y partimos de poner en blanco y negro las condiciones favorables de inversión de nuestros países, de nuestros productos de América Latina. ¿Cuáles son los grandes desafíos para poder lograr esos objetivos en materia de inversión? Pues mire, hay un tema. Todo, cuando uno escucha campañas políticas, todo presidenciable, todo ministeriable, todo legista, todo posible congresista, habla de la importancia del turismo. Después, cuando se llega al gobierno, generalmente se olvida por una razón, digamos que entendible, cuando dicen, oiga, es que hay prioridades, tenemos que invertir en saneamiento básico, necesitamos hacer vías antes que turismo. Pero entonces el desafío es convencer a los gobiernos de que el turismo tiene unas virtudes que quizás no posee ningún otro sector. Y finalmente, ¿de qué se trata la acción de un gobierno y de qué se trata el apalancamiento de CAF? De contribuir a una mejora del nivel de vida de la población. ¿Cómo se mejora el nivel de la vida de la población? El primero, sin duda alguna, tiene una palanca, es el empleo. Y el turismo tiene una gran virtud. Y es que todos tenemos los atractivos, todos tenemos el producto turístico, la gente viaja cada vez más. Pero, además, a diferencia de otra industria, el trabajo del turismo es muy poco sustituible por máquinas. La gente cuando viaja, quiere la atención de la gente. Inclusive, uno de los eslogans del turismo es, entre sirviendo a la gente. Entonces, mientras una fábrica de automóviles se nos obligó a decir que produce un automóvil con solo un empleado, nosotros, el turismo, por el contrario, una empresa de cruceros le encanta decir que tiene casi una persona al servicio por cada uno de los pasajeros. Entonces, ahí tenemos una generación de empleo. Un empleo directo que genera tres indirectos. Un empleo que es generalmente el primer empleo. Es empleo de jóvenes porque pueden empezar sirviendo en recepción de los hoteles, en restaurantes. Y un empleo que también es principalmente de mujeres. De manera que atendemos a temas de género, atendemos a temas de inclusión y atendemos a temas de sostenibilidad. ¿Hacia dónde van las tendencias? Mira, la pandemia marcó unas nuevas tendencias que favorecen mucho el turismo. Y digamos, quizá de esa forma pueda compensar y después retribuir lo que fuera gran pérdida del turismo como quizá la principal víctima económica de la pandemia. Y es primero, reencuentro con la naturaleza. Segundo, mayor conciencia de que tenemos que proteger esa naturaleza. O sea, nos dejó turistas más responsables. Turistas que demandan más la naturaleza. Ya te decía la ventaja comparativa que teníamos en América Latina y el Caribe. Y lo tercero es que el tema del trabajo en casa o el tema del trabajo remoto permite romper algo que ha sido siempre como la condena del turismo, que es la alta y baja temporada. Que tú inviertes en centros turísticos para tener una sobreocupación en épocas de vacaciones y una desocupación en épocas bajas. A raíz del tema de que sea impuesto del trabajo remoto, yo puedo tomar algunas vacaciones o por lo menos viajar en una época que no sea de alta temporada y desde ahí cumplir con mis obligaciones laborales porque hago un trabajo remoto. Además de que eso ofrece unos desafíos, unos retos, hay que acondicionar pensando que ya el viajero es un viajero que lleva su oficina en el brazo y que por lo tanto hay que darle las facilidades tecnológicas para que pueda disfrutar un lugar y para que pueda cumplir con sus obligaciones laborales. Oscar, aquí algo ya más personal. ¿Cuál es la mayor satisfacción de estar liderando todo lo que significa el turismo en CAF? Que por cierto también es como un nuevo impulso que se le está dando a este organismo. Mire, yo creo que la satisfacción está en descubrir nuevos productos. Lo que ya está consolidado, ayudarlo a que se mantenga esa consolidación, ayudarlo a que transite hacia lo verde. Pero lo mejor es cuando a ti te hablan de tú no conoces una cascada que entra al sitio, tú no conoces una comunidad indígena que tiene unas artesanías y una sapiencia maravillosa y poder convertir eso, que es un atractivo más no un producto, convertirlo en producto turístico y que sea un nuevo atracción de gasto para mejorar el nivel de vida de la población que como decía, al fin es por lo que todos trabajamos y es lo que nos debe ocupar. Pues muchísimas gracias Oscar. Bueno, nosotros seguimos por estas charlas tan productivas y tan interesantes. Bueno, muchas gracias y espero que sigan difundiendo los sabores de América Latina. Aquí veo que falta el café y falta el ron. Entonces veo que hay una prevención y un consentimiento hacia el tema de chocolate. Tienes que poner ahí. Sí, sí, sí. Porque hemos estado teniendo experiencias municipales en el stand de CAF en Fitor. Así que estoy segura que se van a topar con algunos de los videos e imágenes del stand de ron, chocolate y todo lo mejor. Bueno, muy bien. Ok, ya gracias. Dios, que te ven. Just out.